Valentina Álvarez en Medellín Ay, yo sueño con llevarte pa' Miami Pa' poder comprarte luchis sushi Pero es mucho pa' mí Ay, yo sueño con llevarte pa'l restaurante Del man de gafitas que tira la sal Pero tú me saliste con que el sueño tuyo Es quedarte conmigo así sea Debajo de un puente Este amor es un amor de locos Somos felices así sea en un bordillo y una michelada Si no hay playa y ya te sobes nada Que conquistemos juntico es mejor Que ganarse el baloto Ay, yo sueño con llevarte pa'l restaurante Del man de gafitas que tira la sal Pero tú me saliste con que el sueño tuyo Es quedarte conmigo así sea Debajo de un puente Este amor es un amor de locos Somos felices así sea en un bordillo y una michelada Si no hay playa y ya te sobes nada Que conquistemos juntico es mejor Que ganarse el baloto Fabián Enrique y María Fernanda Villarreal Linda como Cartagena Jairo Robles Pura cirugía Este amor es un amor de locos Somos felices así sea en un bordillo y una michelada Si no hay playa y ya te sobes nada Que conquistemos juntico es mejor Que ganarse el baloto Y en Miami Illich y el ángel Nino y nuestro ingeniero Cochino R.B. Pura cascarita Pura cascarita Pura cascarita Pura cascarita Pura cascarita Pura cascarita Gracias por ver el video.